Antes de empezar les estaré dejando en la descripción un link de descarga de la aplicación OneFootball Una aplicación muy útil para cualquier amante del fútbol Si eres un hombre o mujer dedicado a los negocios, ocupado al punto de no poder estar viendo partidos todo el tiempo Bueno, esta aplicación te permite tener un seguimiento de ligas, jugadores, fichajes, estadísticas y más cosas en la palma de tu mano Disponible para Android y para iOS, como dije, tendrás lo necesario en la descripción Adelante Deja que la tentación se apodere de ti ¿Alguna vez te ha pasado viendo una batalla que sintieras que una rima no sonaba del todo improvisada? ¿O por el contrario que festejaste una cote que luego escuchaste criticar y ser denunciado por una escrita? Si en cualquiera de los dos casos te quedaste con la duda, continúa viendo esto, pues muy seguramente te será bastante útil ¿Cómo quedó la chica? ¡No puedo follar! ¡Ahora mismo sabes te voy a reventar! ¿Sabéis por qué llaman Nintendo a este chaval? ¡Porque cada año Sony le vuelve a superar! ¿Escrita o improvisada? Este es uno de los punchlines más polémicos de toda la historia del freestyle y me pareció un punto interesante de partida para rastrear las rimas dudosas en improvisación ¿Pero por qué se criticó tanto este acote? Pongámonos un poco en contexto Estamos en los primeros cuartos de final de la Red Bull Internacional en Chile en 2015, en el primer round En el cual Arcano da su famosísimo beso y le quita la gorra de toque Le saca bastante ventaja al argentino El cual, en la vuelta, retomaría esta diferencia a pura agresividad con su clásico estilo que lo ha llevado hasta la gloria Soltando su recordada rima La mayoría de los jueces darían la réplica a una batalla que, de por sí, venía siendo muy polémica Pero acá viene lo que nos interesa De toque dio comienzo a esta nueva ronda con formato 4x4 de forma muy contundente De hecho, si antes veíamos al español un poco por encima Ahora el campeón internacional del 2013 estaba tomando todos los ataques de su adversario Y se los estaba devolviendo con mucha más fuerza Es entonces cuando surge el acote en cuestión que rompe completamente con las barreras de su rival El problema es que parece haber salido de la nada Y en el momento en el que Arcano más lo necesitaba Hizo un giro de 180 grados a la batalla Y luego de otro par de punch certeros Se llevó completamente el confrontamiento Lo que pasa es para mí, te lo juro, de toque estaba ganando esa batalla Y bueno, ahí está la famosa rima criticada que toda preparada La de Sony te vuelve a superar, no sé Yo la escuché y de verdad que no sé si preparada o no Pero lo que generó en el momento fue como un cambio en la batalla Para los jueces, lo mejor ante una rima que les resulte sospechosa Sería haber dado otra réplica Pero bueno, esto ya pasó hace años Alcano ya salió campeón internacional Y eso no va a cambiar En cambio, estos análisis sirven para un futuro Para que si se da esta situación o algo parecido nuevamente Se actúe de la mejor forma posible La rima de Nintendo y Sony fue y es acusada de estar escrita ¿Pero esto qué significa? ¿Que la tuviera redactada en una libreta y se la aprendió de memoria? Si lo tomamos literalmente, sí Pero no están así realmente Cuando se dice que un punch o un acote está escrito Se hace referencia a que está pensada la idea Y esbozada la forma del punch Y por supuesto que se tiene en mente usarlo Esta práctica sucede y debería ser sancionada por su uso El problema es que, a veces, no es tan fácil saber cuándo de verdad ocurre En cambio, hay algunos rasgos que permiten intuir que una rima no es muy legal que digamos Y a estas se les suele tiltar de sospechosas Claro, hay algunos ejemplos que resultan más obvios que otros Por ejemplo, una característica que delata la falsedad de estos versos Es que no nos suelen ir muy bien acoplados a la base Porque el competidor está ocupado recordando la rima que va a soltar Como las tiene preparadas, no las siente Y simplemente las alarga Como si de un acting escolar se tratara Otra cosa que les distingue es que, como en el caso de Arcano contra Detoque Parecen venir de la nada Se salen por completo del contexto de la batalla Pues provienen de la libreta del competidor y no de un estímulo en el momento Por otro lado, lo que a veces ocurre es que algunos punch que surgen a modo de respuesta en verdad estén premeditados Esto puede ocurrir porque los gallos pueden imaginarse con que los atacará el adversario y se preparan contra esto Por lo cual, solo son posibles si al freestyler suelen tirarle mucho sobre un tema O si para el rival es muy común decir determinado tipo de rimas Estos acotes son mucho más difíciles de encasillar Pues no son tan evidentes como los anteriores Aún así, si se confirmara de alguna manera su ilegalidad Serían igualmente penables Una vez que hemos definido cuando una rima está preparada o no Lo que queda por hacer es intentar encontrar el caso opuesto Los versos que son verdadero freestyle Pues aunque esta parezca una tarea sencilla En verdad no es tan fácil definir cuando un freestyler está improvisando al 100% sus barras Queda claro que, si un competidor se prepara un punchline estaría haciendo trampa Pero, si por ejemplo, un gallo investiga a su oponente y tiene en mente con qué temas lo va a atacar ¿Esto es válido? O por el contrario es una herramienta sucia Aquí ya entramos en la moral de cada uno porque, de por sí, esta estrategia no es penable Depende de cada competidor decidir si esto está dentro de su concepto de freestyle o no Lo que sí podemos decir es que hay formas de improvisación más puras que otras Con esto no me refiero a que sean mejores, sino que están más apegadas a la esencia de la disciplina Estas rimas que venimos describiendo son las que se acusa a un gallo de haberse estudiado al rival Y son muy fáciles de identificar Pues atacan al adversario con cosas personales que no están ligadas directamente con lo que está sucediendo al momento A diferencia de las escritas, no se piensa que estas hayan sido formuladas explícitamente Sino que el competidor tiene en la cabeza los recursos para atacar Además, estas horas son posibilidades y no está necesariamente mentalizado a usar uno en particular Sino que surgen en el momento de la batalla Por ejemplo En Cádiz a tu novia le pediste matrimonio Después de esta derrota te va a mandar al demonio Bro, de verdad, no quería humillarte Pero he visto a Capela, he visto a Arcano ganarte He visto que ahora se masacran en todas partes Hace menos de un mes vimos al teorema humillarte Yo voy a ser el chileno que termine de jubilarte ¿Cuál es el siguiente nivel? Aquí ya entramos en un terreno que casi todos los gallos de alto rendimiento hacen Y es un truco conocido Ir formulando los conceptos antes de soltar la rima Esto de ninguna forma puede ser visto como trampa Pues si se está improvisando Si bien es cierto que el competidor va construyendo la rima antes de soltarla Y ya sabe como va a rematar Esto se hace en medio del combate Y no es para nada algo fácil de hacer De hecho, es algo que los gallos deben entrenar para perfeccionar Es un doble proceso mental en el cual Mientras ericen las primeras barras Se termina de dar forma al golpe Para lograr esto, muchos meten las típicas primeras tres barras de relleno Para llegar al punchline en la cuarta Esto es mucho más sencillo Y es un proceso por el cual todos los gallos pasan Antes de conseguir que todo su contenido sea coherente O al menos, que se acerque al concepto Luego, para los más quisquillosos Hay una forma de hacer freestyle aún más pura Y es probable que sea la más genuina de todas Me refiero al freestyle libre Completamente al momento Es decir, en vez de ir formulando el punchline Y teniendo en cuenta lo que se va a decir Se pone la mente en blanco Y se deja fluir libremente lo que pase por esta Así lo hacen los que hacen freestyle sin atacar Y se centran en ir conectando conceptos O los que no les importa el acote Sino el flow y la estructura Aunque quede muy bonito y romántico Esto tiene un claro problema a la hora de la batalla Y es que es un arma muy impredecible No se puede contar con que saldrá una barra contundente para atacar Como sí ocurre cuando eso se formula de manera estratégica Lo que se obtiene, en cambio Es un free mucho más fluido A manera de conclusión El ir formando el punch y la improvisación libre Son dos artes muy diferentes Y hay gallos que les funciona mejor uno u otro Lo que sí es que la primera se ajusta mucho más Al ámbito de las batallas Que a la del freestyle al momento Volviendo a la primera parte del video Las barras escritas deben ser evitadas Pues son ajenas a lo que debería ser una competencia limpia y de freestyle Claro que esto no puede venir solo de los gallos Sino que debe ser la organización la que procure bajar al mínimo la aparición de estas Una buena medida para esto es adoptar los estímulos creativos Como temáticas o palabras en las distintas rondas Para así asegurarse que se ciñan a este Y no aparezca ningún libretazo Y en caso de que haya alguna rima sospechosa Los jueces deberán actuar de la manera que les parezca oportuna Dando cuando sea necesario una réplica O de manera directa la victoria al rival Claro que también puede darse el caso de que Aun teniendo en cuenta que un acote puede haber sido escrito La batalla haya sido para el que dijo esta rima En este caso Esto no debería afectar el resultado Ahora bien, si eres un competidor y quieres evitar que te tiren una rima pensada En forma de una respuesta No digas las cosas obvias Sea un poco imprevisible Por ejemplo, si te enfrentas contra alguien como asesino Lo último que debes hacer es tirarle acerca de su carrera Pues habrá de sobra como responderte Porque seguramente no serás ni el primero ni el último que se lo va a tirar En cambio, juega con lo inesperado E intenta dejar desubicado a tu adversario Para cerrar con el video Ten en cuenta que los ejemplos expuestos en la categoría de escritas Solo son casos conocidos de rimas dudosas Y que ninguno de ellos se pone al MC en posición de culpable Ni nada parecido En fin ¿Tú qué opinas de este tipo de rimas? Si eres competidor ¿Alguna vez las has tirado? ¿Te han soltado alguna rima de este tipo? ¿Piensas que perdiste en contra de alguien que las tiró? Formando parte del jurado ¿Qué clase de medidas crees que se deberían tomar para evitar este tipo de rimas? Eres libre de dejarlo en comentarios Esto ha sido todo por el video de hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!